La expansión de la frontera agrícola, la ganadería, así como la expansión de las zonas urbanas, ha ocasionado que las áreas boscosas se vayan reduciendo, indicó Reinaldo Aguirre, de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Esto es importante porque todo esto que se está haciendo, está generando que los bosques no cumplan con su función. ¿Cuál es la función? Primero, la de limpiar el oxígeno. Si recordemos que por medio de los árboles se transmite oxígeno, o los árboles transforman el dióxido de carbono en oxígeno. Y de alguna manera, estamos sobrecargando que los bosques no cumplan con su función. Asimismo, es importante mencionar que los bosques son el hábitat de millones de especies, incluyendo nosotros. También es importante hacer mención, no estamos siendo conscientes con el medio ambiente. Todos los cambios que estamos viendo en nuestro medio ambiente, es principalmente por las acciones que nosotros estamos desarrollando. Que si sentimos en una temporada mucho calor, que si en otra temporada sentimos mucho frío, es precisamente porque nuestra influencia, de alguna manera, está perjudicando el entorno. Aguirre agrega que toda medida debe ser tomada desde las comunidades. Que partamos por reconocer que estamos abusando de los recursos y hacer un uso medido. Segundo, y es importante tomar en cuenta, que las áreas que se van a, o que están sufriendo deforestación, que sea algo controlado, que sea algo que, si se va a realizar, que sea con un plan que también permita que luego se pueda reforestar. La reforestación que tenemos que hacer tiene que tener un seguimiento adecuado. Y esto es importante porque el éxito de la reforestación está prácticamente en el seguimiento. De nada sirve que nosotros vayamos a plantar 5.000, 10.000 árboles si no hay un seguimiento. Sin este seguimiento es como poner los arbolitos ahí y en cuestión de poco tiempo estos 10.000 arbolitos pueden sencillamente desaparecer. Noticias 12, Darlen Tellez